Bueno, cosas que se dicen para dar conversación en una matanza. Y diles que no todos somos como esos cabrones que nos quieren echar. Lo saben, pero también saben que miuchos no los quieren aquí. Lo ven. Dejado todo. Yo hice casi 100 kilómetros a pie, sin agua. Gente muere sed. Y luego el mar. Mucho agua que no se puede beber. Y aquí después, policía. Gente enfadada. Se vio cuando un sitio no es para ti. En mi pueblo, cuando quieres tirar algo prohibido que no quieres encuentre nadie, lo tiras al lago de noche y gente hace como si nada. Nosotros igual tirados. Esa metáfora acuática me recordó a la fosa de las Marianas que decía Doménica. Se me quedó grabada desde el colegio, porque me hacía gracia el juego de palabras. La fosa de las Marianas es la depresión oceánica más profunda del mundo. Tiene una profundidad de 12 kilómetros, que es exactamente la distancia que separa el centro de Roma de la carretera de circunvalación. Hay criaturas que no se sabe cómo cojones viven ahí. ¿Cómo coño es posible que funcionen sus órganos sin luz, aplastados bajo decenas de miles de metros cúbicos de agua? Eso me parece más preciso que todo lo que he leído estos días. Un pozo de almas que van a tientas en la oscuridad y deben aprender a vivir juntas en un lugar donde nadie más quiere vivir. Dios, la verdad es que no sé si ha sido buena idea lo de venir aquí. Sí, mi madre dice árboles que están en el mismo campo beben misma agua. Los árboles son demasiado estables. Aquí como mucho podemos ser troncos que van donde los lleva la corriente. La corriente da miedo. No sabes dónde lleva. Por lo menos quiere decir que no te has hundido. La corriente da miedo. No te has hundido. 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 No te has hund